¿Qué? Jajaja Hacía mucho que Jaime no se dormía en un taxi Y le parece muy qué? Que estoy muerto Le parece entrañable, estamos esperando en Mcdonald ¡Muy bien! Me lo stea Y ya hemos estado trabajando en una Bestie Y ya esopen Y ya eseno Pedra Está bien La parte histórica ¿Puedo hacer una foto ahora? ¿Cuándo puedes hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!